Yoli es una joven mamá con fuerza inigualable Trabaja duro sin parar su espíritu indomable Destilista va montada trayendo el arte en sus manos Poniendo otras mujeres bellas, sus talentos son dorados Se levanta cada día con una sonrisa amplia Entre tijeras y secadores hace magia con su gracia Sus dedos crean historias, color y forma batallando Te aplaudo sobrina querida, tu pasión es contagiante Yoli brillo en cada esquina, su energía es un faro Trabajando con amor, su esquiva nunca claro Poniendo belleza en el mundo, su visión y su canto Te aplaudo sobrina mía por tu esfuerzo y encanto Oh 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 Gracias.